¿Usted es ahí parado? No, 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 dale, dale Espérate, un huevo que me está persiguiendo, marico Ya les tiré el coste en el distrito de ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No te apareció! De atrás, de la mierda este, del edificio de mierda este ¡Maldito, me va a reportar puta en el huevo! ¡Pero de mierda! Bueno, aquí ¿Puedo comprar a Dani? Ya va, ya va, ya va Ya va, ok Como no es Marcel ¡Aguien! 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 También te vas a comprar de aquí arriba Vale ¡Muy bien! Vámonos Va a saltar Nos montamos aquí en las ruas Nosotros tenemos armas ¡Ah, bueno! Ahora sí me siento contento No es que me da más buena, me agarran un pavo ¡Vad de aquí! Acabo de ver un paracaid персонado Acabo de ver ahí ¡Es en mi solde! A ver a ver ahí van a... Van a la zona en precision ¡C fancy, no! Se ve contigo, sí, no se ve contigo Cayó alguien aquí Cayó alguien aquí? ¡Cayó alguien! ¡A ver, estoy contigo! Cayó alguien ahí contigo Y aquí va corriendo alguien, Dani, aquí ¿Dónde estás tú? Hay uno, Kike Estoy debajo tuyo, marido Contigo cayó uno, Kike, abajo No, marido, quiero ir a nadie Te lo aseguro que sí 100% seguro Tendrá que subir por las escaleras Ya lo vi, ya lo vi Está justamente, Kike, está del lado donde estoy yo En la parte de abajo En el medio de las grúas Está ahí O sea, en el piso Ahora se fue para el otro lado Yo no puedo bajar, marido, no tengo escudo Ok, falta otro más ¿Lo ven? Sí, está por allá atrás Me caí Me caí, güey, me caí Pero y si me caigo ¿Cómo sabía que estaba ahí? Hay que irnos por la derecha Por la derecha Sí, tenemos que irnos por la derecha, juro Porque por la izquierda mataron a un huevón que estaba Había un huevón que estaba escapando Me mataron por ahí Este camión abandonado ahí, marido Dani, están mis armas ahí, ¿oíste? Ya, no, no, yo agarro las armas a este huevón Pero están las mías, huevón ya Kike, Fabry, ya tus armas se las comió el gas Kike, voy a subir a buscar el bounty este que está aquí arriba Me mató porque no tenía escudo, güey Aparte 14 lucas tiene este carajo Vale, te busco No, 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 yo sé, podemos co... Ok Mira con ese avión de mierda ahí Hijo, que putinito morida, huevón Sigo por la derecha Solamente tengo metralleta y metralletas No tengo armas, no tengo vainas secundarias No tengo radar, no tengo minas, no tengo coño Ya vamos a encontrar algo por aquí Seguro me estarán alguien por aquí Acuérdate que a la derecha teníamos los que nos estaban disparando Cuando me dijiste que te iban a reventar el camión ¿Cómo es esto ahora? Mira, un tipo volando frente a nosotros, mira, ¿eh? Sí, ya lo vamos a sonar No, 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 yo no lo voy a sonar Ya vengo No, no, dale, dale Ok Kike, tranquilito, tranquilito Que el gasto había no bajado Tranquilo, marico Vamos a tener la altura hasta que tengamos que bajar Mira, el que te dije Está aquí caminando, Kike, ¿ves? Y ahora si quieres suena, lo suena, ¿lo ves? Está aquí paradito, quieto No, no, Kike, estoy muy atrás de ti Sigue estado de la montaña, no se ha movido Se le ha sopado a bajar así No, tranquilo, es que ese se ha vuelto a parar Cuando se para lo suena No, tío, se metió en la casa Voy bajando aquí, Kike Dale Aquí estamos súper bien Aquí estamos súper súper bien Mira la gente Tenemos gente aquí Bueno, hay que ir a la station Ya, prepárate, vamos a ver si logramos cazar a alguien desde aquí arriba ¿Tú vas hasta allá, yo no? Mira, no le di, Kike Mauricio, el microfoné Sigue, tengo uno aquí en la torre esta Se metió un saludo ahí en la torre esta La otra, la otra, la otra, la otra, la otra Se lanzó, se lanzó ya Caño a la madre, vale Lo vi demasiado tarde Ten remain. Victory is within reach. Estadeta es esta mierda. Make for target location. Bueno, seguimos nosotros. Vuelta, 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 vuelta. Fue por arriba, por arriba. Marico, esto que enlaza para acá. Mira, hay uno volando hacia delante. Y la zona de. Nosotros vamos a entrar nosotros, marico. No, te hacía falta el cajillo. ¡Echo a este! Hay que agarrar lo que estaba en la casita. Hay que agarrar lo que estaba en la casita amarilla. Aquí. ¡Bum! Marico, las cagué. Las cagué, las cagué, las cagué, las cagué. Por donde lo era. ¿Lo compraste? Ve. Oye, aquella arma. Cae rápido, aquella arma. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Quedan cinco, muchachos. Tres equipos. Cinco o tres equipos, marico. Puede ser un equipo de tres. Y dos equipos de uno cada uno. Mierda, en la vaina amarilla. En la vaina amarilla. No salgas. Quique, ayúdame. En la marca azul. En la marca azul. Vale, vale, vale. ¿Tienes escudos, Dani? Si, toma. No lo veo. No lo veo. Mierda, están en segundo piso. Marico, me saco la mierda. Espéritu, no. Me saco. Pasa, pavo. Pasa, pavo. Pasa, pavo. Pasa, marico. Se siente haciendo la cobertura. Pasa. Es mi marca verde, hay uno Me tienes que cubrir ahora Me tienes que cubrir ahora Termina de llegar, Fabricio Dale Hay una, hay otro gatito Busca, busca, busca Busca, busca, pero en la casita esa Es mi casita, es mi marca Está tumbado, muerto Hay que agarrar los de abajo Queda uno solo, queda ese solo Que que está ahí, él va a tener que salir No, no tiene que salir, mala leche Queda ese solo Que que estoy empujando al otro lado Para ver si agarro esas armas Vale, pues Ok Se echó, se llamaba un huevo Un huevo, ya tú sabes Si el gas se va hacia allá Qué raro Pero sabes que no lo veo, marico No sé dónde se metió No sé, no lo veo ni arriba ni abajo No lo veo de ningún lado Ya no lo veo No hay mucho Vuelve, vale Vuelve, vale Vuelve, vale Vuelve, vale Yo puedo hacer la carrera, yo puedo hacer la carrera Ahí está, ahí está Está roto, está roto Kike Un tiro y ya, un tiro y ya Kike Vamos, un tiro y ya Se le suena el globo, se le suena un globo portátil Se le suena un globo portátil ¿Para dónde, weón? Ahí, ahí está ¡Sí! ¡Claro! ¡Gracias a Dios! ¡Por hacerme venezolano! ¡Y al amigo este par! ¡Qué bueno, vale! ¡Dios, dos! ¡Jejeje! ¡Sí, es un parche de dos, el parche del montaje! ¡Pero no es la cancha! ¡Qué chido! ¡La verdad, Ariche! ¡Soy a la última! ¡¿Quién se va?! ¡No! ¡Sí, bueno! ¡Todo, no va a la última! Fabricio? Stacy? Hei, hoi bitch, hoi bitch Fabricio 0 Todo muerto al diablo